Días negros para el presidente del Brasil, Eduardo Bolsonaro. El día de ayer, el Senado de Brasil aprobó un informe que culpa al mandatario de hacer una mala gestión de la pandemia del COVID-19 y lo implica en crímenes contra la humanidad, uso inadecuado de fondos públicos, incitación al crimen y prevaricación, entre otros. De acuerdo con François Chiffon, además de ser acusado de crímenes contra la humanidad, la comisión que investigó la gestión del gobierno brasileño, culpa a Bolsonaro de epidemia con resultado de muerte, infracción a medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público. Lo cierto es que el jefe de Estado de la potencia sudamericana se ha dedicado a difundir información falsa sobre las vacunas contra el COVID-19 en sus redes sociales, llegando a relacionarlas incluso con el desarrollo del VIH. Por este motivo, el Senado brasileño le pidió a Google, Facebook y Twitter información sobre la actividad de Bolsonaro en dichas plataformas desde abril del 2020 para llegarla a la Corte Suprema y a la Fiscalía. Además de Bolsonaro, en el documento también fueron acusados cuatro ministros, tres hijos del mandatario, parlamentarios afines al gobierno, empresarios que intentaron venderle vacunas de forma fraudulenta y otras 70 personas. Y es que Brasil ha sido uno de los países del mundo más afectados por la pandemia del COVID-19 y pese a esto, en contra de los llamados de la comunidad científica, Bolsonaro y varios de sus funcionarios se han dedicado a difundir fake news sobre la vacuna. Han recomendado tratamientos con efectos adversos como el uso de la cloroquina y le han pedido a los ciudadanos que no usen mascarilla. El instructor de la comisión parlamentaria que acusó al presidente Bolsonaro, Renal Caleiros, afirmó que la responsabilidad de la difusión de las noticias falsas sobre el coronavirus es de mucha gente, pero principalmente del presidente, a quien llamó un serial killer, un asesino serial, que tiene compulsión de muerte y que con esta última declaración sobre el SIDA demuestra claramente que no tiene ningún respeto por la vida. No deja de parecer curioso que, pese al consenso médico, a la gran cantidad de información científica sobre el virus y sobre la efectividad de las vacunas, algunos traten de hacer de esa pandemia un caballito de batalla político, como si la enfermedad tuviera un carácter ideológico y no biológico. El COVID-19 no es de derecha, ni de izquierda, ni conservador, ni liberal, ni marxista. El COVID-19 es un enemigo de la humanidad y todos los esfuerzos sociales y políticos deberían estar orientados a su erradicación.